Debes saber, debes sentir Un minuto sin ti, es una tormenta sin fin Debes soñar, debes creer Que al final llegaré, contigo siempre estaré Son aquellos momentos que me hacen vivir Y si tú me faltaras, lo iría yo aquí Fiel, tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca te detendrá Fiel, tú has sido fiel Debes saber, debes sentir Un minuto sin ti, es una tormenta sin fin Debes soñar, debes creer Que al final llegaré, contigo siempre estaré Fiel, son aquellos momentos que me hacen vivir Y si tú me faltaras, lo iría yo aquí Fiel, tú has sido fiel Fiel, tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel, tú has sido fiel Fiel, fiel Fiel, fiel Fiel, tú has sido fiel Fiel, no importa cuán lejos estés Fiel, tu presencia Tu presencia siempre sentiré Fiel, tu presencia siempre sentiré Fiel, tú has sido fiel Fiel, tú has sido fiel Fiel, fiel Fiel, fiel Fiel, fiel Fiel, tú has sido fiel Fiel, aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel, fiel Fiel, fiel fiel, tú has sido fiel, fiel, tú has sido fiel, no importa cuán lejos estés, tu presencia siempre sentiré, fiel, tú has sido fiel, fiel, tú has sido fiel, fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel.